Bienvenidos amigos a un nuevo video. El día de hoy comenzamos con una deliciosa comida que hizo mi tía. Aquí tenemos papas, ensalada, aguacate, pollo, arroz, jugos natural, un poquito de ají y también un postre de maracuyá muy delicioso. Mi suegra va a probar el postre, ya terminó de comer dos platos. Dice que ha estado tan rica la comida. Y ahora va a probar el postre. A ver qué dice. Con maracuyá. ¿Qué voy a hacer? Así lo voy a hacer. Así, para que entiendan. Muy rico. Salud para las manos de la esposa del tío. Exacto. Gracias. Buenos días amigos. Estamos por aquí en el Mercado 9 de Octubre. Para que mi sueguita camine, conozca. Por aquí las artesanías de la sierra ecuatoriana. Y con agüita de coco, ¿no? Sí, no es agua. Agua de coco. Agua de coco. Nunca puede encontrar en Turquía. Sí puede, pero no será la misma calidad, mismo sabor tan rico. Muy difícil para encontrar. Muy difícil. Ahí venden coco seco y romper es más difícil y sacar el jugo es una chance, porque a veces es dañado. Va a conocer las frutas y las verduras mi suegra. Es muy colorido, muy variado, miren. Muy colorido. ¿Esto qué? ¿Esto? Babaco. No hay entusiasmo. ¿Esto no hay? Babaco. ¿Esto no hay? Guanabana. Papaya. 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 Papaya var. Pero es así. Granadilla. ¿Esto? Naranjilla. ¿Esto no hay? Naranjilla. Naranjilla. Mecadilla. ¿Esto no hay? Tomate de arbol, ¿no? Marat Answer, yo azo mazo. ¿Esto no hay? Papaya en otro caso. Elrim cranearson hace todo un dólar. atención allí Cambodia. Papaya. Papaya más de mat accomplished. Papaya más salida. Papaya más de mat appreciate. Papaya, papaya más. Papaya más que matPRENE US. Es que está en la carne. No es de muz. Esa es muz. Es más grande, la carne. Es muy grande, ¿no? Es muy grande. Es muy grande. Mira, mira. Es mango. Es muy agradable. Es mora. Tengo un saludo. Es una saludo. Es muy agradable. le decimos orito kuchuk mus masca mus masca mus miren como tenemos así vivimos en Ecuador somos ricos miren mi suegra dice que es exótico aquí es fruta exótica cuando comparamos la cantidad de verduras, vegetales, frutas que tiene acá es más que tenemos en Turquía es muy bonito es muy bonito es un mandarin mandarin yuca es muy diferente muy interesante ¿sí? chuchuk papaya es muy bonito chuchuk papaya es muy diferente es muy diferente es un tapu chuchuk limpi chuchuk chuchuk por qué chuchu 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 ¿Qué es lo que se hace? El país de las flores y las flores ¿Qué es lo que se hace? ¡Ah, muy bonito! ¿Listo para cocinar? ¿Qué es lo que se hace? Mango, chuaiana Aguacado Aguacado Plátano ¿Qué es lo que se hace? ¿Estás pesado o Listo? No lo que hacemos así, ¿no? No, no lo que hacemos así Salata Muy bien Muy bien ¿Tienes bebida de Mexica? ¿Hamaica? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero no podemos tomar ¿Qué es lo que se hace? Rechel 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 y está bebida Rechel y está bebida Rechel y está bebida Rechel y está bebida Y este es lo mismo Choclo ¿Verdad? ¿Verdad? por aquí estamos en el parque nacional cajas pero antes de ingresar vamos a ver acá las tres cruces porque pues son varios ingresos porque el parque es muy grande es como una montaña entera y estamos a más de 4 mil metros de altura por aquí de 4 mil miren aquí 4 mil 167 metros pero bueno vamos que la vida es una sola ahorita vamos a ingresar ahora sí a la vista más bonita que hay no y también para que mi suegra conozca estamos en el auto de mi tío que le ha prestado a mi esposo que tiene mucho cariño a mi esposo mi tío por eso le presta todo las llaves tenga tenga y estamos yendo con mi mejor amiga también que me ha venido a visitar desde tan lejos y vamos a beber un chocolatito también un caldito de gallina de campo para que reviva mi esposo porque se siente bien mal ya recogió la altura esta es la empanada ha sido grandísima la empanada miren el tecito también de coca verdad una cuchara más una extra muchas gracias a ver mi amorcito tenga su tecito así directo esto te ayuda a te revive directamente para el alto más allá la mi suegra está bien y mi amiga para acá y bueno vamos a compartir miren así se ve el caldito amigos miren las vistas que tenemos por aquí de las lagunas qué hermosura antes se bajaba ahí y luego cruzabas un botecito no sé si el día de hoy hay ese tipo de como tours pero a veces sí y todo este parque está rodeado de lagunas se me hace difícil hablar por la altura pero así se ve súper bonito siento afectado presión en mis pulmones siento como dormidito siento como un poco pesado creo que me cogí la altura un poco y hace mucho viento este lado pero bien que entramos a esta cafetería para descansarnos y con chocolate espero que nos recupere un poco más después de chocolate voy a verme si siento mejor o no ojalá que sí la vista es maravillosa vale la pena venir acá conocer parque nacional el cajas es un punto importante protegido y hay llamas a veces pasan por ahí pero ellos son libres son silvestres entonces tienen que tener suerte que pasa un llama y mi mamá siempre quiere ver llamas buscando a todo lado pero hasta ahora lamentablemente no pudimos ver ninguna fuimos el cajas y ahora el camino de regreso había una chocolatera que dicen que es famosa que mucha gente pasa por aquí y en Ecuador hay muchas especies de cacao entonces no es que un lugar que prueban el chocolate sería lo mismo que otro lugar aquí hay diferentes sabores de chocolate como un ecuatoriano que yo probé por eso tengo experiencia que les conto y estoy orgulloso obviamente mejor chocolate cacao de europa mayoridad llega de ecuador y a veces de perú a veces de panamá algunos países de latinoamérica pero me parece que aquí hacen muy muy bien el trabajo exportan mucho cacao mi suegra dice que parece suiza aquí yich prevencior dime yich prevencior yich prevencior parece como alpes de suiza pero siempre en tiempos de primavera de suiza pero siempre en tiempos de primavera de suiza parece como norte de turquía también pero mucha altura ahí la coge la altura ahora me relaja un poco más después de coca cacao sopa todo ya me traje todo vamos a ver el chocolate vamos miren aquí tenemos las semillas de cacao tostadas miren qué bonito el garro que tienen con chocolate mi suegra sorprendida ya le vamos a tomar fotos es que tiene tantos chocolates y le gusta le parece impresionante así que foto por todos lados wow ya proban chocolate si es muy grande dime miren las hojas de chocolate bien grandes sí ah adoro se puede romper se puede romper sí, adoro, adoro chiquirdec interesante dime vamos a ver qué compramos para llevar qué bonito todo miren y sé que todo lindo mis ojos por aquí estamos amigos mi esposito anda un poquito mal de salud pero ya está mejor verdad sí, choc chiquillo y harta agua de coco y té para que porque está con la garganta sí, creo que cambio de clima en ecuador cada región tiene diferente clima a veces algún lugar es muy caliente algún lugar que tiene mucha altura mucho viento a veces o frío sentí que me enferme con cambio de clima sí gracias a ti y qué noticia vamos a dar amor algo tenemos que contar sí, poco a poco todo el mundo viene acá todos los turcos van a venir a ecuador para conocer mi hermana va a venir con mi cuñado pronto los recibimos los recibimos estamos muy emocionados porque será la primera vez para ellos también conociendo latinoamérica ellos sí viajaron a europa muchas ciudades en europa pero latinoamérica es otro mundo porque no hablan idioma de aquí no saben mucho de códigos culturales sólo lo que conocen es de mi esposa ahora van a conocer las latinas en su propio lugar esa era la noticia que queríamos decirles que mi cuñada va a venir como sabrán este viaje ya tiene planes desde hace dos años ¿no? sí, hace dos años siempre planeamos pero había como problemas en ecuador a veces protestas o problemas con economía con nosotros invertimos otra cosa y después no teníamos ahorros pero este año todo, todo estamos listos mi hermana también tiene un bebé muy pequeño y dos años antes era más difícil para ella pero ahora será más fácil puede dejar su hijita hijitas tiene dos hijas entonces pueden quedar con mi mamá tranquilamente sí y justo son las vacaciones de verano en Turquía entonces por eso es que ellos también pueden venir para acá vamos a recorrer otras ciudades como son tienen energía son bastante jóvenes entonces pueden recorrer más hacer más cosas ajá sí, no queremos llevar mismo lugares que llevamos a mi mamá entonces escogimos una ruta con condiciones de ellos que son jóvenes que pueden caminar ustedes van a ver todas estas sorpresas si queríamos compartirles esta noticia a ustedes así que nos veremos en otras aventuras con mi cuñada Arsul y su esposo con nuevas destinaciones sí destinos destinos le regalaron a mi suegrita esta piedrita de aquí que se le llama Tawa es una semilla de esta fruta que cuando está madura o cuando está verde se come es bien rico y ahorita le va a hacer y compramos esto para regalar miren es de eucalipto huele muy rico y dice los nombres de las amigas de mi suegra eso es un regalito ¿es un regalito? es un regalo si te gusta es un regalo 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos que bonito aquí estamos en la feria mi suegra ya salió con regalito y todo y nada vamos a ver qué más le gusta por aquí ya es sus últimos días así que ya se va de ecuador me da pena porque ya le cogí cariño aquí en ecuador a mi suegra más porque ha disfrutado de alguna manera también miren esas son las ferias venden como collares, cositas artesanales, hay de todo ya viene la comida wow es grande amigo pero bueno ella come bastante así que no importa ¿los trajeron? si para mi suegra es insectos y aves son insectos esto es el cangrejo que yo extrañaba cangrejo de manglar tenemos un juguito de coco y este es el para golpear ¿no? romper pero pues yo le meto 10 amigos y viene el otro amiga viene el otro que feliz por aquí sí miren esta es la sopa marinera ¿verdad? tiene camarones tiene conchas tiene cangrejo y tiene chifles y pues pescado todo todo tiene amigos así que vamos a comer y para mi suegra también ya mismo viene poco a poco va saliendo poco a poco yo todavía no puedo comer cangrejos si sopitas va a comer usted ¿verdad? beber no puedo pruebe una vez pero no puedo es que tiene como antenas tiene ojitos me mira tiene brazos ahí te voy a agarrar estos son los ojos que él dice que le miraron mira me está vigilando los camarones también los camarones cuando te miran con las antenas también no puedes comer ¿verdad? si está cerradito si camarones por eso no pude comer no pude comer pero no cuando limpias si como si limpias si limpias total y me sirve como cangre y yo pude comer ya viene el otro para mi esposo encebollado esta es sopa de pescado de albacora es grande mira amor por 3 dólares mira muy bueno buen barato y siento que el cancernito creo que me va a curar si bebe es saludable miren así quedó wow que bonito muy bonito muy bonito muy bonito mire esta no es la tilapia es la tilapia tal vez tilapia si es tilapia negra tilapia ensalada y patacones le gusta mucho a mi suegra el pescado listo el caso está cerrado cerrado vamos cujas y botas la tabla amigos después de la comida venimos a caminar aquí en el museo de Pumapum la vista está bien bonita está venteando pero mi suegra encantada con el clima de aquí de Cuenca miren que bonito vamos a ver si encontramos las llamas el camino es difícil del museo pero llegamos ahí viene mi suegra ahí viene vamos bajando pero está hermosa la vista ¿verdad amor? ¿cuál es la vista? 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 tiene miedo tiene miedo pero le gusta es que está es difícil ahorita les muestro son varios miren abajo así montaña así entonces hay una un caminito una escalera así que tenemos que ir bajando pero mi suegra dice que conmeme puede ir despacito así que ahí viene dice que me llega muy tarde aquí a Ecuador ¿en serio? si cuando si sea más joven sería mejor en serio para conocer más lugares más cosas ¿verdad? pero yo digo ya mami nunca hay un tiempo siempre cuando sientes salud mejor que vayas así que algunas amigas decían no te vayas es difícil que sí que no mira tal vez sería imposible diez años años después sí está aquí ha disfrutado ha bailado ha comido cabac 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 se parece a la sandía dice mi suegra dice mi suegra y ese es Bu Beaz Masur Beaz Masur mira es muy parecida a la sandía miren amigos mi suegra tomándose fotos muy lindo sí ya le dio calor se sacó hasta la chaqueta vamos 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 como dice mi suegra y yo estoy con mi cevichocho vamos al mercado de las flores pero antes vamos a poner propina es her yerde bisküvi var hamur işi tatlılar var sökerlemeler var y 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 que lindo muchas gracias vamos a comer algo aquí estamos en justamente en los restaurantes que están aquí al lado de la basílica miren qué bonito hay mucha vida en ecuador es así nunca se aburre siempre hay vida mucho color miren qué bonito que se ve ya es atardecer por aquí y hay pues bodas quinceañeras y vamos a pedir algo para comer si claro por ahí hay una novia ahora va a probar mi suegra ya le llegó el bote eso es vegetariano solo tiene un poquito de leche y queso flexitariano se puede decir y la verdad también hay muchas cosas primera vez en ecuador en la kilonérica para mi mamá esto es chimichurri chimichurri amor extrañaste el chimichurri me extrañaste me extrañaste a ver mi suegra va a probar el motepillo que es muy tradicional de la sierra de los andes a ver qué tal es muy bueno es muy bueno es muy bueno es muy bueno que parece? es que en turquía no hay nada parecido turquie yok, dime no hay nada parecido en turquía si nunca vamos a hablar de él a mi mamá le gusta le gusta no me van a pensar que no me gusta cuando muevo la cabeza parece como negativa pero no me gusta dice si no, así hago para que me entiendan dice díganle que es de mi tierra pura si, yemei comida de los andes de aquí de ecuador si, aquí en los andes se come mucho motepillo mucho choco van a choque es grande ah oílame yo también voy a probar como era su nombre yapingacho yapingacho es un plato típico de cuenca me dijeron pero en vez de cerdo yo me cambié con toro carne de res bueno, así que voy a probar me parece muy sabroso el carne es un poco jugoso si no es el oro es un poco jugoso es un poco jugoso le neither es un poco jugoso es un poco jugoso es un poco jugoso de sardos dijeron, por eso pusieron dos motes, lo mismo dice que son insectos y suena, buen provecho para todos, yo pedí un cevichito de camarón como entrada y luego voy a pedir algo más, ando hambrienta y luego voy a pedirles, suscríbete, y aquí tengo los antiguos